Bueno, las preguntas en español, más que nada es si yo soy un residente permanente, ¿puedo calificar para el Obamacare? Y la respuesta para esa pregunta es que sí, pero que necesitan que tener su forma de identificación para la tarjeta con ellos, porque eso va a ser la manera en que pueden apruebar que si son residentes permanentes. Y también otras preguntas son que muchos de los hispanos no quieren agarrar la email sobre el correo y preguntan que por qué necesito que agarrara eso y nunca yo no tengo computadora en la casa, pero les digo que es el sistema y así es la única manera que va a trabajar, pero les doy la confianza que todos tenemos hijos y hijas jóvenes en la casa que ya saben todo eso y les pueden ayudar y con eso se conforma más la gente. Yo nunca he tenido seguridad en mi vida, ahora por qué dice Obama que la necesito. Entonces, la respuesta les digo yo es que usted sí quiere tener el seguro de salud, ¿verdad? Usted quiere saber si se enferma, se puede ir al doctor. A nuestra gente siempre nosotros no pensamos mucho en tener seguro médico porque no estamos en puestos, pero la saludable de nuestra gente es muy importante y si tenemos un sistema que les puede apoyar a ir a los exámenes y tener exámenes anuales, entonces esas cosas les ayudan a uno para que tengan una salud más buena. Solo que les apoyo que todos se inscriben en el programa. Solo que también tengo otra miembra que se llama Irma Aguilar. Irma trabaja bien duro por una compañía donde hacen pizza. Por nueve años ella es una asistente de su manager. Entonces, porque nomás ella hace nueve dólares por la hora y casi cuarenta horas por semana, porque ella tiene cuatro niños y ella, entonces ella con sus ingresos no calificó para el programa. Y esa es una historia bien seria porque bien trabajadora, con alta presión y es como dice ella, pues el gobernador si les da Medicaid a mis hijos, pero si me enfermo yo, ¿qué va a pasar con mis hijos? Yo soy la que trabajo por ellos y ellos no tienen otra manera de sostenerse sin mí. Y solo que eso, dice ella, siempre me mortifica y le dio mucha lástima porque ella no calificó para el seguro médico. Pero si tuviéramos el Medicaid expansion, la expansión del Medicaid aquí en este estado, tuviera más mejor. Y le apoyamos al gobernador que pueda hallar una manera de traer los 100 billones de dólares federales para atrás para Texas y ayudarle a familias como Irma, que trabajan bien duro, pero porque tienen una familia que son poco grandes y solas de la tabla, entonces no califica. Solo que esa es otra historia de una persona que trabaja bien duro, pero en este caso ella no calificó. Y la otra familia era una mamá que trabaja también casi full time en un day care cuidando niños y no calificó a ella porque hizo 15 mil dólares por año y tiene tres hijas. Entonces cuando me dijo que tiene un hijo que también trabaja en la casa, entonces con los ingresos de él y los ingresos de ella, entonces calificaron para el programa del Obamacare. Solo que ahora ya tienen seguro médico para toda la familia.